Bábaluayé mi emoción, bábaluayé, ecuá, ecuá. Bábaluayé mi emoción, bábaluayé, ecuá, ecuá, bábaluayé, ecuá. Ecuá viejo, ecuá, ecuá, bábaluayé, ecuá, ecuá, bábaluayé, ecuá. El grabazo millón se va a bajar, con los ojos de teco en el, ay, canto, te invito a la, ay, bábaluayé, ecuá. Padre mío, San Lázaro, ay, padre mío, San Lázaro, padre mío, San Lázaro. Para mi gente de esperanza, para el pedacito de mi vida, para Xiomara Producciones, no hay más. A gozar, lo máximo, como dice. No pude vivir sin ti, mi angustiado corazón. No pude vivir sin ti, mi angustiado corazón. Vamos, dice. Vamos, dice. No pude vivir sin ti, siento que me hace falta, yo no sé sin ti vivir. Ay, solita la noche, cariño, me la pase, me la, mi amor, porque en ti te encantó, y por ti sufriendo. Pero que vuelve un pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, lo hagas desdiciado a mi corazón. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira, ante tu imagen bonita. Viva Chango, viva Chango, viva Chango, viva Chango, señores. Con alegría y ternura, quiero llevar mi tromada, allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina, toda tu copa divina y tu santísima espada. Para Cris. Viva Chango, viva Chango, viva Chango, viva Chango, viva Chango, señores. Y seguimos con la rumba. Si a Omana Producciones. Ujío, Perú. La María, guardarte con su alegría, para no verte sufrir, ay, tanto. Tanto, 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 ay, papacito de mi vida, tanto, 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 tanto. Que yo no quiero que tú sufres tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero que tú sufres tanto Y debes discutir que para ti Te cobrirá Los Ángeles del Ritmo Chamara Producciones, lo máximo